Buenas, buenas, feliz miércoles 24 de febrero. ¿Cómo han estado, amigas? Pues te les cuento, pues aquí estoy yo, haciendo mi desayuno. Aquí estoy, amigas. Aquí tenemos los que se llenan los sabrosos plátanos. Así que, ¿qué han estado haciendo, amigas? Espero que estén bien, bien. Salud. Que tengan un lindo día. Bien. Tengo que... Me van a disculpar, les estoy grabando con el teléfono, pero no se quiere detener. Ahí está. Ahí se me ha desvado. Necesito ponerle... Ay, ay, ay. ¿Ve? Necesito ponerle algo aquí atrás a la cosa. Pero no me dejan... No sé, está aquí. Ok, ya. Y me van a quemar un plátano, amigas. Pues aquí estoy, miren. Gracias a Dios. Con miel, un poquito bien. Vamos a saludarla, tíjole. Deseándoles un lindo día. A la familia. Solo plátano vas a querer, mamá. Solo plátano quiere. Deseándoles un lindo día. Deseándoles un lindo día. Ok. 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 Miren que adicto, que ricos. Vaya mamá, ahí están. Ahora voy a hacer unos... Sunny Egg. Gracias. Es chiquioso. Muy chistiosos los huevitos Que me empujaron los huevitos estrellados Y vea el agua que tienen 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 En unos restaurantes hacen brefas En otros no hacen brefas Debían de ser brefas Y buen billete ganaran Porque la gente le gusta desayunar primero y tarde el almuerzo Hay unos que le gusta comer o comida Y el almuerzo viene cargadito No hay un almuerzo ahí un almuerzo y noca con el aceite ah porque eso son de mi esposo uno que quisiera evitar comer manteca no puede puedes comer manteca toda la mañana en el mediodía pero ya después hacer tu exercise salir a caminar pero no comer el exagerado manteca ¿no? no creo un poquito pero si vas a comer la exagerado manteca por qué lado tengo que caer más ya ven mi mesa estoy viendo mi café miren lo que hice no más ya ven calentar un poquito de frijoles aquí está mi esposo los muelo y los meto aquí miren ahí los guardo en el rato para que no se le alinen a uno ya solo con frijoles y plátanos y plátanos y frijoles y huevos solo con eso la voy a comer en el montón mamá tengo que ir a comprar más tarde para que ablandan para que ablandan ya no se le alinen a uno ya no se le alinen a uno ya no se le alinen a uno ¿qué les parece? ahí está no se le alinen a uno voy a bajar fuego para que caliente bien Bien. 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 Así ya calentaron los frijolitos. Permítanme ya. Permítanme ya. Permítanme ya. Permítanme ya. Permítanme ya. Porque... Vénganse, amigas. A ver, no se me caen. Las ando en las manos. Oye, ya ven que les dije que me van a caer. Este churute no... No funciona too much. Buenos días. ¿Cómo están, amigas? Pues aquí yo saludándolas. Bien, ya me puse mi blusa rosada. Hoy, mi amiga, Charin dice... Es pink day today. So, thank you very much, Charin, for telling me that it's pink day. Sometimes I forgot everything. But thank you, thank you, thank you. So, I put my pink shirt. I don't have a dark pink shirt. So, I put this one. Para... They look pink, ¿no? So, mi amiga Cherry, se llama Cherry. Ella me avisó de que ahora es día del... Del rosado. Pink. Le decimos en English pink. So, tienen que andar ropita rosada. Se celebra. No sé qué tradición es de celebrar el... No sé, no me acuerdo cómo es que esta cosa. Pero sí, amigas. Si tienen una blusita rosada, ponla a celda. Bien. Porque también yo creo que lo hacen para las personas que tienen cáncer en los senos. So. Con esto, uno apoya a esas personas así. Bien. Bueno, pues, amigas. Aquí las estoy saludando. Pasen un lindo día. Espero que disfruten el día. Está bonito. Que Dios me las bendiga. Disculpen que les hago el video rápido. Pero voy a comer ahorita con la una. Y voy a ir a comprar. Y cuando venga, empezaré a hacer mi limpieza. Mi... Todo. Todo. Un poquito de todo. Bien. Así que... Miren este pelo. Parece volcán de acá. Pero me quedó bello mi pelo. No puedo poner con play. Me quedó súper bello. Estoy enamorada de mi pelo. Bien. Bien. Así que... Bueno, pues, amigas. Se me cuidan. Que Dios me las bendiga. Y nos miraremos más tarde. Primero Dios. Bien. Así que... Que Dios me las bendiga. Saludes a todas. Y... Papá. Aquí me despido. Aquí le miren qué rico. ¿Quién no quiere ese desayunito? Díganme. Con queso. Espera que yo no quiero queso. No quiero queso. No quiero crema. Lo que quiero es comer. Je, je, je. Ya. Lo que yo quiero es comer. Dame una comida de esas buenas. Miren. Soy ya mi... Bien. Así que... Miren qué rico. Yo la salsa casi no la puedo hacer, amigas. Una salsa tan rica que hace la gente. No, el restaurante. Súper sabroso. Los restaurantes latinos hacen salsita. La ponen aquí. Oh my God. Súper rico. Mmm. Mmm, 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 mmm. Gracias por regalarme like y comentario. Y por apoyarme. Que Dios me los bendiga y nos miraremos más tarde. Bye, bye. No, 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 no